¿Pechacucha? ¿Sabes qué es un pechacucha? ¿En qué te hace pensar? En este segmento de storytelling vamos a conocer una excelente técnica de presentaciones efectivas. Esta es una forma de narrativa que utiliza pocos recursos, es fácil de realizar y tiene un alto potencial de comunicación. La técnica de Pechacucha consiste en un formato ágil para la presentación de cualquier historia. Nace en Japón en el año 2013 por los arquitectos Astrid Klein y Mark Dipsam. La propusieron para escuchar las ideas de un proyecto de curso en el que necesitaban escuchar muchas propuestas. Consiste en utilizar 20 diapositivas de 20 segundos cada una. Método 20x20. La idea ha resultado tan buena que logra cautivar a la audiencia en un periodo de tiempo de 6 minutos y 40 segundos exactamente. Puede ser utilizada en el aula como recurso didáctico o como técnica de oratoria para el profesor. Este formato ha resultado tan exitoso luego de su creación que en diferentes lugares del mundo se realizan festivales de Pechacucha. Si le interesa puede consultar información al respecto en la página www.pechacucha.com.global. Aquí se encuentra además un importante número de ejemplos. ¿Estás listo para empezar? ¿Tienes una idea, tema o concepto que quieras presentar? ¿Tienes una audiencia? ¿Quieres usar 20 diapositivas de 20 segundos cada una? Entonces, vamos a aprender a realizar un Pechacucha. Veamos por qué funciona. Tiene un límite de tiempo. De esta manera, para quien tiene dificultades para expresarse, el tener un número fijo de diapositivas le ayuda a estructurar el contenido. Para quien su temor no es hablar en público, brinda control sobre el tiempo y el exceso de comentarios que no están ligados a la temática. Esta técnica sirve de igual manera para ser usada en otros medios. Por ejemplo, si no lo había notado, esta presentación se realiza en formato de video utilizando la Pechacucha. Puede mirar la duración que es de exactamente 6 minutos y 40 segundos. Este tiempo tenemos que aprovecharlo de la mejor manera. Lo primero es dividir la temática en el número de segmentos que sea necesario para que quede claro el concepto. Por ejemplo, 20 diapositivas en 4 conceptos. Tendríamos que dividirlo en 5 segmentos. Esta no es una fórmula exacta y las partes no deben ser estrictamente de la misma duración. Se trata solo de un referente. El siguiente paso es escoger un inicio interesante. Por ejemplo, algo que genere expectativa. En cada segmento piensa en cuáles son los puntos importantes. Cada uno de ellos irá en una diapositiva diferente. Si llegara a ser superior a las diapositivas disponibles, entonces agrupa los conceptos en categorías más amplias de tal forma que puedas explicarlo. La visual es muy importante. Utiliza imágenes muy concisas, que representen lo que quieres decir. Trata de no saturar las diapositivas y utilizar el menor texto posible. Haz uso de los titulares solo cuando sea necesario. Ahora, por cada diapositiva podemos escribir un breve texto que describa lo que se visualiza. En las notas de este video dejo un acceso a un formato en Drive, el cual puedes copiar y utilizar libremente bajo la licencia Creative Commons. Utilizo tres columnas, descripción, narración e imagen. Recuerda que puedes hacer uso de imágenes de la web, siempre que tengan una licencia que lo permita. Algunos sitios sugeridos para buscar imágenes son Flickr, Repick y PX Here. Ya que utilizaremos pocos textos, procura utilizar fuentes grandes y legibles. Evita utilizar mayúsculas sostenidas o tipografías con demasiados adornos. Estos hacen que se pierda legibilidad. No permitas que el público pierda atención. Para finalizar, configura los tiempos de las diapositivas en PowerPoint o el sistema de presentaciones que suelas utilizar. En el caso de Drive, no permite configurar los tiempos de transición entre una diapositiva y otra. Pechacucha es un método creado principalmente para ser usado en auditorios. Así que la narrativa es fundamentalmente la oralidad. Entonces, es bueno hacer unas pruebas de la oratoria. Puedes pedirle a alguien que te escuche durante 6 minutos y 40 segundos. De seguro lo vas a encontrar. En caso de utilizar el Pechacucha en un formato como este video, ejecuta la presentación en un programa de captura de video, tal como Camtasia, Screen Recorder o Wiki. Luego, te puedes valer de un programa de edición y subirlo a YouTube. También, puedes hacer que tus alumnos utilicen el Pechacucha como una forma de expresión. Por ejemplo, piensa en un tema en el que tus alumnos deban narrar una historia y realiza tu propio evento de maratón de Pechacucha en el aula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.